Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial pidieron a la Procuraduría investigar las repetidas ausencias de algunos funcionarios del gobierno a las citaciones de control político. La queja se dio luego de que no asistiera ninguno de los funcionarios citados para debatir la problemática de las inundaciones en las zonas ribereñas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Cientos de miles de campesinos están perdiendo sus cosechas por las inundaciones. Entonces el gobierno no puede poner oídos sordos a esta situación y una de las funciones del Congreso de la República es el control político. Aseguran los senadores que la situación económica y social de los habitantes de la zona de la Mojana es crítica y que esperan que el ministro de Hacienda, el director del Departamento de Planeación, el director de la Unidad de Riesgos y Desastres, el director del Fondo de Adaptación, el alto consejero para las regiones y los gobernadores de Bolívar, Sucre y Córdoba asistan a la siguiente citación. El director de la Unidad de Riesgos nunca se compromete, siempre aparece como invitado de honor cuando ya la catástrofe se dio y esa es una situación que nos preocupa a todos. Por lo delicado del tema, la problemática de la inundación de la Mojana será debatido en la plenaria del Senado.